Que le dicen que llaman de Linton, en su corazón entra una lágrima, se emociona porque Linton vive en su corazón, en su corazón. Señoras y señores, deja su tierra, su capital de la tradición, para convertirse en un hijo más de Linton. Y en esta fiesta, quiero saludar, aquí está el príncipe de la lucha, Carlitos Jiménez. Gracias a todos, Juanita Rubina, con su promoción, el segundo ambiente de la caneta de la lucha, aquí está, Carlitos Jiménez. Gracias a todos. Gracias a todos. con esta inversión, la fluidez del poder, desde la obtenida, lo de ahí, lo de ahí, lo de ahí. ¡Dos vemos en el próximo video! ¡Dos vemos en el próximo video! ¡Dos vemos en el próximo video! ¡Gracias por ver el 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 video!